Buenos días a todos y a todas, muchas gracias Cristina, muchas gracias a las Madres de Plaza de Mayo por acompañarme hoy, por haberme invitado, Carmen Pina, la verdad que estar en este edificio, estar en este salón, en este escenario, me resulta un poco difícil porque obviamente creo que soy parte de una enormidad, de una multitud de millones y millones que extrañamos a Ebe. A pesar de eso y a pesar de tratarse también este de un encuentro, un acto, un momento para compartir con compañeros y compañeras, voy a tratar de atenerme un poco a la invitación y hacer un simulacro de clase pública. O sea que me traje algunas ideas para compartir con ustedes, que sería la exposición que quiero hacer, que obviamente tiene que ver con dos elementos, dos cuestiones, me parece que confluyen en la situación de la Universidad de las Madres y que permiten hablar, como recién le decía a los estudiantes, a los estudiantes organizados de acá de la universidad, permite hablar de una suerte de ícono, además de un símbolo que representa la Universidad de las Madres y que está bajo ataque. Uno puede interiorizarse sobre la situación actual, sobre las peripecias jurídicas, sobre las cuestiones legales, sobre los presupuestos, o también conocer, como lo hemos hecho todos, los embates de las fuerzas policiales, de las fuerzas represivas, pero la verdad que no hay ninguna sorpresa que entre los objetivos más apetecibles de un gobierno como el que tenemos hoy, se va a encontrar la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. No debería sorprendernos. Lo cual no perdona, por supuesto, ni pasa por alto el atropello, sino simplemente permite hacer un análisis de lo que está pasando puntualmente en esta situación, de sus causas, que además ese es un poco el objetivo de esta charla, las causas de este ataque y los motivos profundos, la verdad se remontan a épocas históricas anteriores de la Argentina, con lo cual si uno tuviera que explicar por qué hoy, en septiembre del año 24, hay una embestida de un gobierno como el de Milley contra la Universidad de las Madres, debería hacer un repaso muchísimo más extenso del que voy a hacer acerca de lo que representa la universidad. Y eso es lo primero que quiero decir, porque además de los recuerdos y de la pena enorme por la pérdida de EVE y que venir acá siempre tiene esa carga, en parte aliviada por la presencia de las compañeras, pero bueno, que es una ausencia enorme. Se agrega a esta situación personal, a lo que siento y a lo que me pasa hoy, que yo además fui docente de la Universidad de las Madres. Quiero decir que esta... Tratábamos de recordar o de reconstruir el año, yo la verdad que viniendo para acá buscaba y no lo encontré exacto, pero yo creo que fueron dos años aproximadamente haber dado clases en la universidad, y creo que aproximadamente en el año 2007. Es decir que yo todavía ni siquiera había comenzado el recorrido como funcionario en el gobierno de Cristina, y tenía que ver con justamente lo que pienso hablar hoy, que para mí representaba y representa la Universidad de las Madres. Voy a empezar por uno de los elementos que confluye y que sobredetermina el ataque del gobierno a esta universidad. A esta universidad de la que quiero decir, no doy clase hace tiempo, pero me siento parte y me siento docente. Así que yo también pasé por esas aulas, estuve en este edificio, sí, ahí arriba. Sí, me acuerdo que venía tarde, ¿no? Venía tarde a la noche. Era la noche, tarde. Sí, 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 pero bueno, una experiencia no solo importante para mí, sino también fundacional de la universidad. Y después siguió Cristian Girard siendo docente, que estábamos juntos, y yo por motivos conocidos no tuve el tiempo para seguir con toda la docencia. En aquel momento era docente de varias universidades, de la Universidad de las Madres, de la Universidad de Quilmes, me parece, de la Universidad General Sarmiento y, por supuesto, de la Universidad de Buenos Aires. Exacto. Bueno, pero ¿cuál es el primer elemento del que quiero hablar? El ataque que trasciende y engloba a lo que pasa acá en la Universidad de las Madres, que es el ataque de este gobierno a la universidad pública en general. Es decir, que se ataca a la Universidad de las Madres, entre otras cosas, porque es una universidad pública. Y esto hay que decirlo con todas las letras para que quede claro, porque a veces en esa tarea de desinformación, de falsas noticias, de confusión, de sembrar confusión, y de entonces aprovechar eso para generar debilidad o dudas, yo quiero decir que la Universidad de las Madres es hoy una universidad nacional, pública, que tiene la misma entidad que las restantes universidades nacionales de la Argentina. Es decir, que no es que están atacando a este edificio solamente a nuestra historia, a donde funciona la Universidad de las Madres. Están atacando una universidad pública del sistema universitario nacional, que por ley, como otras tantas, es una de las nuevas universidades que se han aprobado. Y en ese sentido, como hacen cada vez que llevan adelante y perpetran estas barbaridades, también hay que plantearlo. Hay excusas que si se cumplió o no con el proceso normalizador. Hay montones de... puede haber tecnicismos y todo tipo de inventos, pero la verdad es que la acción del gobierno sobre la Universidad de las Madres, y hay que partir de ahí, además de ser aberrante, además de estar determinada por las antiojeras ideológicas que utilizan y por el proyecto político que encarna, además de todo eso, es absolutamente ilegal. Así que los que están luchando por esto, sepan que no solo los acompañamos nosotros, sino que tienen razón y los acompaña la ley. Los que están... Los que están cometiendo un delito tratando de ahorcar, de ahorrar, de financiar a una universidad pública, son ellos. Y entonces hace falta ponerlo en esta perspectiva de la universidad pública, porque si bien estamos ante un gobierno que cada día nos sorprende con adversarios o enemigos nuevos a los que insulta o persigue o maltrata, los va creando, incluso con sorpresas, algunos que son artistas populares, científicos, comunicadores, incluso comunicadores del campo político al que ellos pertenecen permanentemente, ese discurso de la violencia. Alguien por ahí hablaba del virus, así que aprovecho porque lo hice por escrito ayer por la tarde, por la noche, a través de un pequeño documento sobre el... Sí, a uno le... Me sale decir el tuit, pero no es el problema que sea un tuit, porque ese es el medio que usa, pero son palabras, son ideas, son agresiones muy violentas del Presidente de la Nación. No le baja el precio que lo haga por tuit. El video que sacó ayer es absolutamente impropio de un Presidente de la Nación, es un acto de agresión y de violencia que hay que condenar y que además no debemos naturalizar. Eso era precisamente lo primero que decía, por la enorme, la amplia gama de agresiones que perpetra diariamente, a veces pareciera que genera un efecto de saturación, a veces parece que uno se va perdiendo, pierde el hilo y que cuando está por contestar alguna de las agresiones ya surgieron una o dos nuevas, con lo cual se pierde volumen a veces. Pero yo creo que lo que pasó ayer, ese video que sacó ayer, que consiste en tratar de virus, catalogar de virus a la principal oposición que tiene. Entonces uno puede mirar las cuestiones específicas, históricamente determinadas, la situación nacional y la coyuntura, pero creo que hay que mirarlo dentro de un panorama más amplio, es un Presidente que en el marco de la democracia ha decidido comparar a su principal oposición con una enfermedad contagiosa. Y la verdad es que eso es espantoso, es espantoso, es catastrófico que nos esté pasando eso en el marco de la democracia argentina, obviamente es expresivo de otras tantas situaciones, pero me parecía importante condenar esa agresión en particular, porque hay bastantes ejemplos históricos lamentables y también muy penosos y muy tristes, donde alguna autoridad pública empezó a tratar de enfermedad a los que se le oponen. No ya decir que están equivocados, no decir que no están de acuerdo, ni siquiera que son tal cosa o tal otra, o la han hecho, sino decir que es una enfermedad contagiosa. Así que yo hablaba ayer del virus del odio que está tratando de poner mi ley, después vamos viendo las conclusiones que trae esto y las consecuencias. Ayer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, desbaratamos, fue en Bahía Blanca, en realidad se había originado una banda que tenía bombas preparadas y armadas, cuatro artefactos explosivos armados y que ya había hecho algunos atentados, un local de la cámpora, pero también a una dirigente en Bahía Blanca, una dirigente de pueblos originarios, también a alguien, un funcionario de la provincia, del sistema de salud de la provincia. Ayer desbaratamos una banda y otra banda neonazi. Pero es imposible, es imposible, es muy necio o muy negador no encontrar conexión entre que desde las más altas autoridades esté permanentemente predicando el odio y utilizando la violencia verbal y que después haya expresiones de otro tipo. Así que, por supuesto que creo que el anticuerpo contra todo ese odio y toda esa violencia tiene un nombre que también ellos denigran, que es la militancia, es la organización y la militancia. Uno tiene una responsabilidad, por supuesto, y tiene un cargo y un lugar institucional, pero la respuesta a esto es organizarse y militar de forma pacífica, respetuosa. Los que llevamos adelante la tradición histórica del peronismo hemos sido sometidos muchísimas veces a violencia y persecución y hemos aprendido, y el mejor ejemplo son las madres, los organismos, somos las abuelas de Plaza de Mayo, que a la violencia no le podemos responder con violencia. Así que, vamos sobre el tema de la universidad pública. ¿Por qué este gobierno se ensaña con la universidad pública? Decía recién de la que esta institución es parte del sistema de universidades públicas de la República Argentina. ¿Por qué tanto enojo, tanta... Sí, sí, pero es más, porque aparece como un problema presupuestario, pero no lo es. El costo de la universidad pública en la Argentina, incluso de su sistema científico-tecnológico, la verdad que no amerita tanta energía puesta ahí, y sin embargo, se la ha agarrado con las universidades este gobierno, como recordemos, lo hicieron todas las experiencias de la derecha en el poder, de las que tenemos memoria. Todas, todas han combatido a la universidad pública argentina. Es decir, que hay en la universidad algo tremendamente para ellos, tremendamente para ellos, supongo que peligroso. En la universidad pública, gratuita, democrática, con autonomía autónoma, con co-gobierno, hay algo que ven muy peligroso, porque de hecho pasa y ocurre hoy también con la ciencia y la tecnología, con el CONICET, se la agarran con renglones del presupuesto que no tienen realmente ninguna significación económica en términos del ajuste que vendría a ser la causa que los lleva ahí. Así que, evidentemente, hay otros motivos. Cuando uno observa la universidad pública en la Argentina y mira su historia y su formación, que viene desde la época previa a la formación nacional, pero cuando uno mira su historia, su evolución, la evolución de la universidad pública, ve que hay varios elementos que, evidentemente, la ponen por su mera existencia, por su mera existencia en la vereda contraria de todo proyecto de la derecha nacional e internacional. Que en Argentina haya una universidad pública gratuita, masiva, es algo que los irrita, les molesta, porque la universidad pública en Argentina encarna una trayectoria, una tradición que está en las antípodas de lo que ellos quieren hacer, de su proyecto de país. Ese es el problema central. Que haya universidad, que haya una universidad fuerte, que haya una universidad abierta, que haya una universidad que llegue a tantos lugares y con tanta potencia. Es más, lo que más les molesta, me parece a mí, es que la universidad pública argentina es una de las, aún en momentos de desprestigio institucional masivo, es una de las instituciones más prestigiosas que tenemos a lo largo de los tiempos. Entonces, creo que hay un ataque que tiene especial inquina con la universidad, precisamente por lo que es, pero también por lo que representa, también por lo que significa en varios campos. Así que quiero hablar de lo que representa la universidad pública argentina. Y primero dejar en claro esto, no es común, no es normal. No es normal, es una excepcionalidad. Nuestra universidad es una excepcionalidad. No es que no haya otros países de la región o del mundo que no tengan un sistema universitario público, pero la envergadura, el prestigio, el reconocimiento, los resultados que tiene la universidad pública y gratuita de la Argentina, es algo que no se ve, yo diría, prácticamente en ningún lado de Latinoamérica y ni siquiera en países desarrollados. Es una particularidad. Es característico de Argentina, es marca registrada de la Argentina o de una Argentina que tenemos y que se ha construido. La universidad pública, la universidad democrática, la universidad autónoma, nació además en un proceso histórico que para mí también les inocula ese enojo y ese odio por la universidad pública. Porque en la creación de la universidad pública argentina, decía que vienen sus orígenes de las universidades de épocas remotas, pero tiene dos hitos centrales que la caracterizan y que la hacen tan especial. El primero tiene que ver con un movimiento político asociado también a una fuerza en aquel entonces, claramente estos días los hemos visto, algunos de sus exponentes, manteniendo comidas en lugares y momentos inadecuados. Un asado en olivos para festejar que estaban hambriendo y reprimiendo a los jubilados. La verdad que muy triste derrotero, pero para un sector de esta fuerza política. Pero tiene que ver con el surgimiento, la universidad pública, con el surgimiento de una fuerza que en aquel momento claramente tenía una impronta nacional y popular, que fue el radicalismo en la época de Yrigoyen. Y yo creo que eso hay que recordarlo, porque a veces uno pierde la dimensión de lo que fue la reforma universitaria en Argentina. Yo siempre lo comento porque a mí me llamó muchísimo la atención. La reforma del 18, que tiene epicentro o que tiene su manifestación más importante en Córdoba, pero que abarca toda la universidad pública argentina y que empieza a contagiarse al resto del continente, la reforma universitaria argentina, genuinamente argentina, desconocida en otros lugares del mundo, pero que además tiene un poder expansivo que llega también a los países desarrollados. A mí siempre me llamó la atención, tenía un librito que me había dejado mi papá que era de mayo del 68, del mayo francés, de lo que ocurrió en Francia en el año 1968, que hubo, ustedes saben, un proceso de lucha callejera con involucramiento muy importante de estudiantes y de la comunidad universitaria de aquel momento. Y se caracterizó por algunos paredones pintados por pintadas, o entre tantas otras cosas, por supuesto, que dejó ese legado que eran bastante novedosas, llamativas y disruptivas. Y una de las pintadas que había reivindicaba en mayo del 68, en París, Francia, la reforma universitaria del 18, que había ocurrido 50 años antes en la República Argentina. Por eso digo, la reforma universitaria también es algo específico y particular que ocurrió en la Argentina. ¿Y de qué se trató esa reforma universitaria? Como uno de los hitos de la formación de la universidad pública que tenemos hoy. Bueno, los estudiantes pedían que la universidad se democratizara, para decirlo en términos modernos. Estaban en contra de una estructura universitaria que ellos llamaban, en el manifiesto liminar famoso, que fue el manifiesto con el que se inicia la reforma, decían que era una universidad monárquica y monástica. ¿Qué querían decir básicamente? Que era una universidad cuyos planes de estudio, cuyo plantel docente, las carreras, la orientación, la formación, estaba dictada por un gobierno absolutamente autoritario y cerrado, vinculado además a elementos religiosos. Entonces pedían la reforma. ¿Qué pedía? Un cambio en los planes de estudio. Eso para empezar. En segundo lugar, pedía una democratización de los claustros universitarios. Básicamente, el ser docente universitario era un tema hereditario, o era un tema que se resolvía de manera elitista y totalmente autoritaria. Entonces no podían acceder docentes, no se podía discutir lo que se enseñaba, lo que se enseñaba y no se podía discutir mientras se enseñaba. O sea, era una universidad absolutamente de una estructura absolutamente cerrada y autoritaria. Y ustedes saben que eso hoy, el resultado de la reforma, el resultado de la reforma del 18, lo conocemos como uno de los grandes principios particulares, peculiares de la universidad argentina. Uno o dos, la autonomía universitaria, es decir, que la universidad tenga autonomía. En aquel momento no era tanto del gobierno, era del sistema eclesiástico. Pero que tenga autonomía, es decir, que la universidad se dirija a sí misma, qué se estudia, cómo se estudia, qué se investiga, cómo se investiga, lo resuelva la propia universidad. Autonomía y co-gobierno. Es decir, que los estudiantes, pero que también los docentes, fuera de las autoridades máximas, puedan participar del diseño de los currículos, pero también de la vida propia de la universidad. Autonomía y co-gobierno, fíjense, que son dos elementos centrales de la universidad pública argentina, son producto de una reforma, lo llamamos hoy reforma, pero cuando uno lee el manifiesto liminar y cuando uno recorre la historia de la reforma, está dudando sobre el término. Porque, ¿qué es lo que hicieron? Tiraron al rector por la ventana. Literal. Es decir, los estudiantes se alzaron contra esa estructura que no podían modificar y la revolucionaron. Y la revolucionaron. Entonces, ese es un hito y tuvo un resultado que marca las características particulares que tiene la universidad argentina. ¿Y con qué tuvo que ver? Bueno, con el radicalismo de aquel entonces, decía, un movimiento que tenía una orientación nacional y popular y democrática, porque Yrigoyen es producto del voto universal o universal, la media, se llamaba universal, pero no incluía ni a las mujeres, bueno, era más bien limitado, era más bien un voto calificado, pero bueno, mucho menos que lo que estaba acostumbrado a tener el sistema político argentino en ese momento. Se hace la ley Sanpeña, se modifica el modo de votar, gana Yrigoyen y junto con Yrigoyen viene también la reforma de la universidad. Una universidad que no se adecuaba, y acá hay una pista interesante para lo que quiero decir, que el problema que tenía, más allá de la clarividencia, la comprensión de los estudiantes que dieron esa pelea, o la situación particular que ocurría en la universidad argentina y cordobesa en particular en aquel momento, porque ya teníamos la universidad de Buenos Aires también, y ahí quiero dar un dato que me parece importante. La universidad de Buenos Aires, la universidad nacional de Buenos Aires, es originalmente la universidad de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Pero había universidades provinciales, por eso la reforma del 18 expresa una inadecuación entre determinada formación, determinada institución, determinado formato, y lo que estaba ocurriendo en la sociedad, en el país, en la historia. Esa universidad, esa universidad escolástica en sus fundamentos, poco abierta, poco afín a la nueva disciplina científica, a los nuevos conocimientos, esa universidad no se adecuaba a la situación que estaba viviendo el país. Como no se adecuaba tampoco el sistema político conservador previo a la llegada de Yrigoyen. Eso estuvo asociado, obviamente, con una apertura democrática, con un cambio, esto a nivel gobierno y a nivel universidad, con un cambio en la estructura productiva argentina. Podemos decir un montón de cosas, pero se lo entiende en general como el acceso de sectores profesionales, sectores medios, a la representación política, a la vida política argentina, al poder y a la universidad. Porque era una universidad que era elitista, era cerrada, enseñaba cuestiones que eran anacrónicas, y entonces no representaba las necesidades, los anhelos, la vocación y tampoco la necesidad de la Argentina de aquel entonces. Entonces, un hito de la universidad pública, la reforma del 18. ¿Qué problema le quedó a la universidad después de la enorme transformación que tuvo con la reforma del 18? Después de haberse abierto, después de haberse integrado a los conocimientos modernos, después de haber permitido que un sector social, llamémoslo los sectores medios, pudieran acceder a la universidad y al gobierno de la universidad, ¿qué es lo que le faltaba? Y bueno, adecuarse a una nueva transformación que iba a tener la Argentina después, que era la irrupción de otro actor político, si uno tuviera que ponerlo así, simplificando, caricaturizando. La reforma del 18 expresa el acceso de los sectores medios al diseño de la universidad argentina y también a la formación universitaria. Bueno, pero ¿qué faltó, qué faltaba para que sea la universidad que tenemos hoy? Bueno, que se adecuara a otra transformación histórica que vino después, que tuvo también que ver con un actor político que se había quedado fuera de la universidad, pese a las modificaciones que había tenido, que era la clase trabajadora, que eran los sectores populares. ¿Por qué no podía acceder a la universidad el laburante, el hijo del trabajador? Porque era una universidad que tenía examen de ingreso, por supuesto, y arancel también. O sea, había una barrera económica, había un obstáculo que impedía que los sectores vinculados a la clase trabajadora argentina, la misma clase trabajadora, tuviera acceso a la universidad. Así que faltaba un paso para que la universidad sea la universidad de la que hablaba yo recién, que tanto orgullo nos da, que tan importante y distinta es a la que hay en otros países del mundo. Faltaba que entraran los trabajadores a la universidad, los trabajadores, los hijos de trabajadores. Y para eso el obstáculo era, como decía recién, o uno de los obstáculos principales, era el arancel. Así que yo creo que el segundo hito histórico que vivió la universidad pública argentina es la gratuidad. Y esa se la debemos al movimiento histórico que representa Perón. Es impresionante, y yo creo que para ellos es indignante y una aberración, pero se ve esos mismos años, cuando en el 49 Perón dicta la gratuidad de los estudios universitarios, quita todo arancel, hay un salto impresionante en la matrícula universitaria. Inmediatamente. Es decir que efectivamente había un dique, había una barrera, había un obstáculo diseñado para impedir que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a la universidad. El tercer momento histórico del que quiero hablar, que tiene que ver con este proceso, es cuando se le quita el monopolio de la existencia y de la ubicación de la universidad a los grandes centros urbanos de la Argentina. A los grandes centros urbanos de la Argentina. Porque hay un obstáculo para llegar a la universidad, bueno, hay muchos obstáculos para llegar a la universidad. Porque aún siendo gratuita, todo el mundo sabe que estudiar no es gratis, aunque no esté el arancel como un pago particular. Después hay un montón de inversiones asociadas a que un pibe o una piba puede ir a la universidad, que siguen pesando como un límite, como una limitación. Aún con la gratuidad. Ya si hay aranceles imposibles, pero no habiéndolo, también es una enorme limitación. Que hace que muchos pibes y pibas, aún con la gratuidad, no accedan a la universidad. Pero uno de esos elementos es la distancia. Por supuesto que es la distancia. Por supuesto que la distancia significa no solo dinero, significa también tiempo, un esfuerzo adicional. Lo vemos hoy en la provincia de Buenos Aires. En todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero había ahí una dificultad que aún en el conurbano bonaerense, aún en el Gran Buenos Aires, había muchos jóvenes que no podían acceder a la universidad o que de hecho no accedían simplemente porque había que venir a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Y no todos podían sostener ese ritmo, sostener ese costo, sostener esa permanencia. Y entonces, bueno, se quedaban afuera de la universidad, no porque hubiera un arancel, sino porque quedaba lejos. Y es un hecho también constatable. No es una especulación. Pibes y pibas con voluntad, con vocación, con deseo de estudiar en la universidad, familias dispuestas, pero que le quedaba lejos, se le hacía difícil y finalmente estaban sometidos a situaciones a veces económicas, a veces vitales, pero que terminaban quedándose afuera de la formación universitaria. Por eso yo creo que el tercer granito de apertura y de democratización de la universidad tiene que ver con la apertura de muchísimas universidades, de muchísimas universidades, creo que inicialmente fueron 19, 17 nuevas universidades que estaban localizadas en el Gran Buenos Aires, muchas de ellas, otras en otros lugares del país, pero distantes de los grandes centros urbanos que permitieron y le abrieron la puerta del conocimiento de la formación universitaria a miles y miles de pibes y pibas que si no hubieran tenido a la universidad cerca, no hubieran podido ir aún teniendo ganas de hacerlo, o su familia de sostenerlo y solventarlo para que lo puedan hacer. O sea que el tercer granito que para mí determina las particularidades y la verdad el enojo que les da la mera existencia de la universidad pública argentina tiene que ver con Néstor y Cristina. Y este proceso que también es de apertura y democratización, pero es un proceso enormemente sensible al problema de la desigualdad y las desigualdades realmente existentes, no las teóricas y estadísticas, sino las realmente existentes. Lo que observamos, porque además nosotros desde la provincia de Buenos Aires, a la escala que se puede desde un gobierno provincial, seguimos en ese camino. Por ejemplo, en este tiempo, en estos 4 años anteriores, nos hemos dedicado a no abrir nuevas universidades, porque tenemos, si no me equivoco, son 27 universidades en el territorio bonaerense, dos de ellas provinciales, 25 universidades nacionales que tienen sede en el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero en los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, fíjense que la provincia tiene 17 millones de habitantes, es muy conocida la densidad poblacional que tiene el conurbano bonaerense, el gran Buenos Aires, ahí viven, trabajan, se educan, 13 millones de personas, pero el resto de la provincia de Buenos Aires, el conocido como interior de la provincia de Buenos Aires, tiene 4 millones de habitantes. Yo a veces lo digo porque no queda claro, es muy importante el conurbano y el gran Buenos Aires, pero si no existiera el conurbano y el gran Buenos Aires, aún así la provincia de Buenos Aires sería la provincia más grande de la Argentina, con 4 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, llevándole la universidad a pueblos más pequeños, a localidades más chiquitas de todo el interior, a través de centros universitarios. Ya tenemos 51 centros universitarios. Y créanme, es un modo muy perverso, espantoso de la discriminación, esto de que haya universidad, pero aunque tengas vocación, voluntad y ganas, no puedas ir porque vivís lejos, porque estás lejos, o porque tenés que abandonar la vida que llevaba la comunidad, la familia, para cursar estudios universitarios en una ciudad que queda lejos. Por eso, esto de los centros del programa Puentes, hoy está habiendo una jornada en Mar del Plata del programa Puentes, ha sido una política para llevarle la universidad más cerca a regiones de la provincia que estaban con esta dificultad, y ha tenido como resultado miles y miles de pibes y pibas que querían, pero no podían ir a la universidad si no contaban con un Estado presente. Porque eso es finalmente el gran problema. Te hablan de la libertad, hacés lo que quieras, pero después te encontrás con una dificultad. Hacés lo que quieras y tenés la guita. Si no tenés la guita, no podés hacer absolutamente nada. Así que eso no se llama libertad. Eso se llama libertad de comprar, de vender. Y finalmente se llama riqueza y poder adquisitivo. Para los ricos todo, para el resto nada. Esa es la libertad que nos quieren vender. Entonces, tres elementos. La Universidad Pública Argentina, autónoma, democrática. Autónoma quiere decir con pensamiento propio, no condicionado. A veces dicen, bueno, tiene que ser autónoma. Tengo mucho para hablar de esta idea de autonomía, porque a veces hay una autonomía abstracta que resulta bastante inconducente. No quiere decir que sea autónoma, por ejemplo, para empezar, para que quede claro, de la sociedad de la que forma parte. No puede ser una universidad autónoma autónoma en el sentido de dislocada y disgregada y separada de las problemáticas de la sociedad en la que vive. En eso, las universidades del conurbano han dado un ejemplo enorme. Las universidades del conurbano, uno recuerda, ahora, no digo, ya con un poco menos de repugnancia. Queda, pero menos porque ha sido después peor. Pero ¿se acuerdan cuando el que era Presidente de la Nación, Mauricio Macri, decía, no entiendo para qué abrieron tantas universidades en el conurbano? ¿Se acuerdan? Esto viene, después decía Vidal. Después decía Vidal. Vidal decía, no, al final, los hijos, los hijos, claro, de los pobres, los sectores populares, no van a la universidad. Mentira, lo decían en el Rotary Club pensando que no la escuchaba nadie. Pero bueno, fue una ventanita a lo que realmente pensaban, porque en ese momento estaban diciendo que defendían la universidad pública, aunque la desfinanciaban. Ahora, la distancia, con lo obsceno que es lo que se está diciendo desde el gobierno hoy con respecto a las universidades, bueno, pone esto en un degradé que simplemente lo que nos muestra es que era un paso previo a la construcción, que entonces esto era bueno porque no es tan malo como lo de hoy, sino que han sido pasos y etapas en la construcción de una demonización de la universidad pública por parte de estos sectores y por parte de estos proyectos. ¿Y por qué la demonizan? Porque es pública, porque es autónoma, porque es cogobernada, porque es democrática, porque es gratuita, y yo creo que la demonizan también porque les debe dar íntimamente una bronca enorme que es una universidad prestigiosa y de excelencia. Por eso mi ley, cuando lo dejan escribir, te ponen la solapa de un libro que es graduado de la Universidad de Buenos Aires. Porque también le debe dar mucha bronca que sea, como tantas otras cosas, el producto de una política pública sostenida durante tanto tiempo y que ande bien, que haya premios Nobel, premios Nobel que salieron de la Universidad Pública Argentina, que el CONICET, el INTA, el INTI, pero también la agencia, bueno, que todas las instituciones del sistema de investigación científica de la Argentina sean tan conocidas y tan reconocidas. Y bueno, la verdad que son directas refutaciones, sencillas, transparentes, visibles, prácticas, reales y existentes de todas las boludeces que dicen. De todas las boludeces que dicen. Por eso le debe dar tanta bronca ver que eso, en realidad, es lo que ellos anhelan, lo que envidian. Así que hay un elemento que es el ataque a la Universidad Pública. Porque yo decía, recorriendo muy velozmente etapas históricas de conformación de la Universidad Pública Argentina con sus particularidades, también quiero decir algo. La Universidad Pública, gratuita, masiva y de calidad, así como su mera existencia refuta todo su discurso, porque incluso, y sin desmedro, y sin atacar nada, pero bueno, cuando uno mira los rankings, todo la Universidad Pública Argentina está encima de todos los demás que existen. Incluso de prestigio mundial y con respecto a Latinoamérica. Eso es lo que quieren destruir. O sea que hoy con la Universidad tienen ese problema. Están intentando destruir algo que visiblemente, podríamos decir, es mejorable, sí, pero anda muy bien. Pero anda muy bien. Y yo creo que lo quieren destruir lo más rápidamente que puedan porque anda bien. No por lo que anda mal y podría mejorar, sino porque anda bien y eso es un espejo donde ven el espanto que nos proponen. Y esto tiene la importancia también de que, como yo contaba, la reforma del 18 es una transformación de la universidad que ocurre en determinado momento histórico vinculado a una situación que tiene que ver con el estado de la matriz productiva de la Argentina, de sus fuerzas sociales, de sus fuerzas políticas, de su representatividad. Es decir, que está históricamente determinada la universidad. No flota en el aire. No flota en el aire. Así como podríamos decir no está ni en la torre de marfil quienes están en la universidad con esto que hablaba yo de la autonomía, no es eso, sino que está determinada, condicionada y forma parte de un determinado país. Y entonces, lo que pasó es que la universidad tal como existía era inadecuada y anacrónica con respecto a la situación histórica, a la situación socioeconómica, a la inserción productiva y a la organización que tenía a nivel político el país cuando ocurre la reforma del 18. Ni hablar otro tanto cuando se da la gratuidad y ni hablar también en la década ganada. Es decir que ni hablar, ni hablar. Pero acá viene la otra cuestión a la que me quiero referir. Esa universidad pública, autónoma, masiva, cogobernada, gratuita, de calidad, corresponde a determinado proyecto de país y a determinado país. Entonces yo creo que está la cuestión del espanto que les debe dar a ellos que exista una universidad como la Argentina que no tiene que ver con el país que ellos quieren y que es más bien lo contrario, pero también y sobre todo tiene que ver con que la universidad pública gratuita, cogobernada, masiva y de calidad se corresponde con un país que esté en el camino, que esté en la vía, que tenga incluso el proyecto que exprese y que represente la posibilidad de un mayor desarrollo, de una mayor inclusión. Así que como digo una cosa digo la otra, cuando la universidad no se correspondió la forma, el formato de la universidad con la situación histórica del país cambió la universidad. Y entonces me parece que ahora están tratando de adecuar al sistema universitario argentino al país que ellos quieren y ahí es donde está la incompatibilidad. Esto es lo que dicen cómo y para qué. Porque en un país como el que ellos quieren es cierto que una universidad que investigue, que busque la innovación científico-tecnológica, que busque y proteja la soberanía científica de la Argentina, una universidad que tenga pensamiento crítico, una universidad porque a veces parece que lo que estamos defendiendo es que puede hacer inventos, patentar cosas, entonces que es mera y principalmente las ciencias exactas y naturales, particularmente las que tienen aplicaciones en campos comerciales e industriales. Y no es eso exclusivamente lo que estamos defendiendo y me parece que eso hay que marcarlo con mucha claridad. Es importantísimo y habla de la potencialidad del país, habla de su independencia, habla de su capacidad productiva, habla de su desarrollo, por supuesto que todo eso es verdad, pero también es cierto y hay que dejarlo muy en claro que una de las cuestiones más disruptivas y algo de lo que más molesta de la universidad argentina a la derecha es que tiene pensamiento crítico. a ellos les gustaría que la historia del país se escriba probablemente desde una ONG financiada desde el extranjero, pero la historia de nuestro país la historia de nuestro país el arte de nuestro país la literatura de nuestro país las ciencias sociales lo que tiene que ver con la filosofía lo que tiene que ver con las llamadas ciencias sociales humanas para ser más claro es fundamental porque como un pueblo no va a tener el artefacto el aparato el medio y la capacidad de pensarse a sí mismo y eso no es solo la universidad no es solo lo que ocurre en la universidad pública pero tiene mucho que ver con lo que ocurre en la universidad pública ¿quién cuenta lo que pasa acá? ¿quién valora nuestras creaciones artísticas literarias? porque hay una posibilidad que lo haga solo el mercado y hay una posibilidad de que nuestro pensamiento en materia de ciencias sociales humanas en materia de historia de filosofía de ciencia política de sociología sea simplemente aplicar pensamiento extranjero pensamiento importado doctrinas ajenas que no se condicen ni con la necesidad de nuestro pueblo ni con la historia argentina ni con el pensamiento nacional bueno como la universidad pública es refugio es cuna del pensamiento nacional también bueno ahí hay algo que destruir el pensamiento crítico el pensamiento independiente el pensamiento que no está condicionado por financiamientos por poderes económicos bueno y lo quiero decir también porque si no pareciera que bueno que puede seguir la universidad pública pero si solamente si está en un tubo de ensayo termina en un engranaje o es un software para un teléfono celular y yo creo que hay un elemento que no hay que dejar pasar con la importancia que tiene las ciencias exactas naturales las ingenierías sus aplicaciones cuando nosotros defendemos la universidad pública argentina estamos defendiendo un instrumento para el desarrollo y la inclusión y cuando alguien viene con un proyecto que contempla la pérdida de soberanía la venta del patrimonio nacional la colonización cultural e histórica cuando ese proyecto lo que pretende es que seamos simplemente un reservorio de materias primas que vengan a buscar desde países extranjeros empresas transnacionales para llevárselas sin dejar nada acá y además sin que le pongamos nada tampoco porque tener materias primas es un tener materias primas valiosas importantes la verdad que es un resorte importantísimo para la riqueza nacional en tanto y en cuanto no seamos víctimas de un saqueo porque lo mismo podríamos decir de un país donde hay diamantes y ya hemos visto lo que ocurrió con los trabajadores y trabajadoras de los países que tenían esas riquezas y sigue ocurriendo entonces acá no es solamente tener recursos naturales sino poner esos recursos naturales al servicio del desarrollo nacional al servicio de la inclusión social yo creo que por eso le molesta tanto que hayamos recuperado YPF para el pueblo argentino Entonces y concluyo con el tramo de universidad se enojan con la universidad porque la universidad y la quieren destruir la universidad pública argentina porque representa no solo como producto de una trayectoria de una acumulación histórica del pueblo argentino representa un instrumento nosotros decimos de progreso individual de progreso social de mejora en las condiciones de vida de quien va a la universidad y esto a mi es algo que me encanta cada vez que uno habla de la universidad y cuando hubo cuando hubo que defender a la universidad a la universidad pública argentina no es que salieron a la calle solamente los estudiantes porque están ahí y los docentes auxiliares de la comunidad educativa de la comunidad universitaria y que tomen nota de esto salió todo el pueblo argentino a defender a defender la universidad pública por lo que representa por lo que expresa y por lo que es y por cómo retrocedería nuestro país si la perdemos entonces universidad de las madres porque tanto en cono y porque forma parte forma parte de este sistema universitario argentino que está bajo ataque y que está en riesgo y en peligro pero decía yo está sobredeterminado el ataque a la universidad de las madres porque también expresa representa es un ícono no sólo de la universidad pública sino también de la lucha por la memoria la verdad y la justicia imagínense las ganas que le tienen imagínense pensarán dos pájaros de un tiro pero yo quiero marcar esto porque le da otra dimensión a la lucha que está llevando adelante la universidad porque se vuelve un símbolo y una expresión no sólo de la defensa de la universidad argentina su sistema universitario sino que también se vuelve un ícono una representación un símbolo de la defensa de la lucha por los derechos humanos que se lleva adelante y claro estar en la mira nos debería asustar nos debería medentar yo creo que lo contrario porque si una de las marchas más grandes de la que haya memoria es la que ocurrió en abril de este año para defender a la universidad también fue histórica la que ocurrió el 24 de marzo para defender a los derechos humanos la memoria la verdad y la justicia y todo eso condensado hoy en esta universidad bueno bueno pero por eso compañeros compañeras yo creo que tenemos que hacer un trabajo le pedí a Cristina que contara un poco la situación judicial porque también cae sobre la universidad todo un manto que intenta entender de desprestigio bueno intento demostrar que hay algo que no andaba que está mal o que está mal administrado que era un desastre o que bueno está bajo una campaña de desprestigio está bajo una campaña de estigmatización está bajo una campaña ahora yo que es lo que digo que en este sentido así como hablé de por qué el ataque tan duro tan fuerte por qué la agresión la violencia contra la universidad pública argentina porque uno diría por qué se la agarra con con alguna de las tradiciones alguna de las de los elementos más prestigiosos porque cuando cuando uno todavía hoy y a eso voy todavía hoy uno hace una encuesta y dice bueno atacaron durante el gobierno de Macri y Vidal a la universidad a los científicos a que estudian cualquier cosa a que no tienen resultados a que son planeros a que son castas que son y uno ve hoy las encuestas por lo que valen pero hoy las encuestas preguntan cuáles son las instituciones que nuestra sociedad más quiere más reconoce más defiende y están los científicos los académicos los docentes están ahí por eso ahí corremos un riesgo pensar que como producto y fruto de estas campañas de saturación a nivel mediático a nivel simbólico a nivel comunicacional como ellos dicen insisten y de pronto lo toman como si ya estuviera establecido como si ya estuviera instalado como si fuera verdad y siguen hablando desde ahí y lo dan por hecho bueno ya todos sabemos que las universidades argentinas son un desastre entonces ¿qué riesgo corremos? corremos el riesgo de creernos que esas campañas son tan fuertes y poderosas como ellos creen que son porque ellos mismos se los creen dice bueno ya está demostrado que las universidades hay que arancelarlas hay que achicarlas hay que cerrarlas que no tiene que haber laboratorios que no tiene que haber científicos que los científicos tienen que lavar los platos como decía Cavallo y ¿qué riesgo tenemos? que esas campañas orquestadas muy intensas masivas que llevan a ellos mismos a creerse las mentiras que dicen bueno terminen empaneando nuestra visión o haciéndonos bajar los brazos por eso yo digo acá hay una cuestión que me parece que termina siendo un saldo del gobierno de Macri y Vidal el gobierno de Macri y Vidal llegó como una planadora se iban a quedar 20 años ya está no vuelven más y con sus campañas y con los trolls en ese momento no eran de este Santi Caputo era de Marcos Peña y salía era como el Kennedy argentino porque había hecho bueno atención atención porque lo más peligroso que tenemos ante estos fenómenos ante estos intentos es nosotros mismos caer en esa trampa y creer que ha cambiado de pronto la sensibilidad de un pueblo que ahora no le importa que apalén a jubilados que gaseen a pibitas de 10 años o que por por los altos y bajos de la organización popular por situaciones hasta anímicas que creamos que esto ha calado tan hondo que ahora nuestra sociedad ya no quiere a su universidad ya no le importa la memoria la verdad la justicia le da lo mismo que vayan a visitar represores o no y yo creo que bueno por lo menos lo que a mí me deja la experiencia histórica es que estas olas de opinión que intentan instalar después se les caen como un piano y en la cabeza y que sobre todo es una responsabilidad de la dirigencia y de la militancia no caer presos de estas enormes gigantescas operaciones porque decía el riesgo más grande es que no lo creamos nosotros y que entonces como resultado de eso porque tal vez en algún momento la sociedad está con la cabeza en otra o preocupada porque no le alcanza para el día siguiente y entonces no acompaña o porque nosotros no damos con las formas organizativas con las propuestas y las convocatorias que consigan alojar esos sentimientos esas convicciones bueno por lo que sea bueno porque vemos algún episodio y entonces digamos bueno listo ya está entonces se acabó bueno quiero y vengo a decirles hoy que la universidad de las madres representa lo mejor de la tradición democrática nacional popular argentina representa la universidad pública representa la lucha por los derechos humanos así que compañeros y compañeras a no bajar los brazos a no dejarse cooptar por el desencanto por la decepción por el malestar o por la tristeza hay que seguir luchando hay que mantener viva la llama esa que nos ha legado Ebe madres abuelas organismos luchadores por los derechos humanos un pueblo entero que está dispuesto y comprometido con defender a la universidad pública a la memoria a la verdad y la justicia este exponente que tenemos que es para nosotros un emblema que es la universidad de la madre de Plaza de Mayo muchísimas gracias gracias